Nosotros en primer momento asumimos firmar para ayudar al club y para todas esas cosas y ahora de que nos digan que asumamos nosotros eso sería muy complicado, ¿no? Vamos a ver cómo se puede manejar ahora, pues ¿no? ¿Habrá dinero? No sé, hasta el momento estamos bien, estamos bien y acá en el club se han arreglado muchas cosas, hay que ser conscientes se han arreglado, está mejorando, pero vamos a ver ahora, vamos a ver pero vamos a esperar a ver lo que pueda pasar, ahorita están Charra nada más y Pablo ojalá que lo pague porque ahorita no somos más tampoco, o sea, si no están ellos seguimos jugando con chicos que este año no pensaban estar en primera.